Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la cocina de John John Starr aquí estamos otra vez para mostrarles otro rico platito, hoy día vamos a hacer también otra receta muy simple unas chuletas de cerdo apanadas las chuletas de cerdo las voy a hacer, aquí tengo dos trozos de lomo de cerdo de la parte de la chuleta pero sin hueso lo que voy a hacer es cortarlo en rodajas y lo vamos a golpear un poco y después la vamos a apanar lo vamos a hacer con hierbas frescas y todo esto lo vamos a freír y después acompañarla con una salsa hecha de manzanas y unas papitas dulces hechas puré entonces lo primero que vamos a hacer es cortar y golpear las rodajas de cerdo ok y 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 ya tenemos los las rodajas de de cerdo golpeadas con martillo y las vamos a sonar ahora con tengo ahí tomillo fresco tengo orégano fresco tengo un diente de ajo grande un cuarto cucharadita de cebolla en poca y un cuarto cucharadita de pimienta negra en polvo y una cucharadita de sal entonces vamos eso con eso vamos a sazonar la las rodajas de de cerdo y 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 un poquito de mantequilla también, que es para cocinar un poquito las manzanas, entonces lo primero que vamos a hacer es pelar y cortar las manzanas. Ahí tenemos la manzana cortada en gajos y tenemos ahí como les dije antes, los ingredientes, pero le agregué un palito de canela, que le da rico sabor a la salsa. Estoy derritiendo dos cucharadas de mantequilla y voy a cocinar la manzana en esto, voy a poner a cocinarla. Las manzanas se han estado cocinando por alrededor de 3-4 minutos tapadas, ahora le voy a agregar el resto los ingredientes excepto el agua. Estoy dejando que el líquido se evapore un poco, para que quede un poco más espeso. Las papas ya están cocinadas, el camote está cocinado, le voy a agregar un poquito de mantequilla, un toquecito de sal y un toquecito de canela en polvo, muy poquito, lo suficiente para darle un poquito de sabor nada más. Teniendo más rápido, Isla fraudulenta. Tengo este findulente que no me gusta bastante, ves El puré de camote está listo, aquí las manzanas se están acaramelando ya, están listas, lo único que tenemos que hacer ahora es freír las chuletas, las escalopas de cerdo. Entonces ahora vamos a freír un par de chuletas. Entonces ahora tenemos todo preparado, tenemos las manzanas acarameladas, tenemos las escalopas de cerdo fritas y el puré de papa listo para servir. Entonces ahora vamos a juntar el plato. Ahora vamos a juntar el plato. Ahora vamos a juntar el plato. 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 Y entonces aquí tenemos un plato precioso de escalopas de cerdo acompañadas con camote, manzanas acarameladas con pasas, precioso plato. Ok amigos, que lo hayan disfrutado esta sesión como lo he disfrutado yo y espero que nos veamos la próxima vez con otro platito excelente como el de ahora. Nos vemos hasta la próxima y recuerden lo que sucede en la cocina John se queda en la cocina John. No es un poquito más caro. No es un poquito más chato. Más chato. Los pibes.